... Guatemala fue a las urnas en la primera vuelta de las elecciones generales. Avanza el conteo, pero el país centroamericano tendrá que esperar varios días hasta conocer los resultados oficiales. La Guardia Costera de Estados Unidos abre una investigación oficial sobre las causas de la implosión catastrófica del Titán, el sumergible que se hundió en el océano Atlántico con cinco personas que se dirigían a los restos del Titanic. El continente americano conmemoró este domingo el Día del Orgullo. Con marchas, fiestas y reivindicaciones, millones de personas defendieron los derechos LGBT desde Santiago de Chile hasta Toronto, en Canadá. Bienvenidos a esta edición informativa dedicada a las noticias más destacadas del continente americano. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos esta edición en Guatemala porque el país fue a las urnas este domingo en la primera vuelta de las elecciones generales. Recordemos que 9,3 millones de personas estaban llamadas a las urnas, pero solo la mitad acudieron a ellas. Es decir, la participación fue del 50% en una jornada para elegir presidente y vicepresidente, miembros del Parlamento y las municipalidades. A esta hora avanza el conteo, pero los resultados oficiales tardarán varios días y con toda probabilidad habrá segunda vuelta el 20 de agosto para decidir el líder de un país donde la economía creció un 4% en 2022, pero tiene altos niveles de desigualdad y más del 50% de la población en la pobreza. Un problema que se suma y se relaciona con la corrupción, la migración o la desafección política. Corrupción, narcotráfico y migración. Estos son varios de los retos que el próximo presidente de Guatemala tendrá que hacer frente. Desde la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, respaldada por la ONU, los señalamientos de corrupción han aumentado, principalmente en las altas esferas políticas. Bajo el gobierno del presidente Alejandro Jan Matei se han destituido varios jueces anticorrupción y unos 40 funcionarios de la justicia se han judicializado. Las medidas adoptadas recientemente por el Congreso, el Ministerio Público y otras autoridades han obstaculizado la rendición de cuentas por actos de corrupción y abusos, han atentado contra el Estado de Derecho y han debilitado las garantías de derechos humanos. Incluso Estados Unidos sancionó al actual fiscal general de la nación, María Consuelo Porras, bajo la acusación de participar en actos significativos de corrupción. Actualmente se encuentra tras las arrejas el expresidente Otto Pérez Molina. Cumple una sentencia de 16 años por asociación ilícita y defraudación aduanera. Guatemala, por su posición geográfica, es paso obligado de cargamentos ilegales de drogas hacia Estados Unidos. Con el aumento de esta actividad en los últimos años, las capturas con fines de extradición hacia ese país ha descendido de manera considerable. Según el Ministerio Público, en el año 2021 se detuvieron unas 57 personas, 27 en 2022, y 7 reportados hasta el mes de abril de 2023. En un territorio donde el 59% de su población vive en la pobreza, parte de las iniciativas han quedado solo en el papel. A pesar de este contexto adverso, Washington mantiene relaciones con Guatemala. Al estar ubicado en el Triángulo Norte Centroamericano, es un punto emisor y receptor de migrantes rumbo al norte. El 83% de estos citan la corrupción como uno de los principales motivos para salir del país. El 77% lo hacen en busca de oportunidades económicas, mientras que el 54% y el 48% alegan la extorsión y el delito respectivamente. Debido al alto flujo de personas que migran hacia Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris lidera desde junio de 2022 el proyecto de inversión corporativa valorado en 3.200 millones de dólares, esto con el objetivo de crear empleos. En otras noticias, en Estados Unidos, la Guardia Costera anunció una investigación oficial para esclarecer las causas de la implosión catastrófica del Titán. El sumergible, cuyos restos fueron encontrados el pasado jueves después de cinco días de búsqueda por mar y aire. En la inmersión de la empresa privada Ocean Gate, recordemos, participaban cinco personas que se dirigían a los restos del Titanic en el fondo del Océano Atlántico. Durante el curso de la investigación, la Junta trabajará primero y principalmente para determinar la causa de este siniestro marítimo y las cinco muertes asociadas. Sin embargo, también es responsable de los aspectos de responsabilidad del incidente y puede hacer recomendaciones a las autoridades competentes para aplicar sanciones civiles o penales según sea necesario. Los accidentes ferroviarios son una constante en Estados Unidos. El más reciente percance ocurrió en el estado de Montana este mismo sábado, dejando en evidencia problemas con la infraestructura en las vías del país. Rafael Pérez nos trae los detalles. Otro descarrilamiento en las vías férreas estadounidenses. Este sábado, un tren cayó a las aguas del río Yellowstone tras salirse de la vía y provocar el derrumbe del puente por el que transitaba. Transportaba asfalto fundido de azufre, lo que disparó las alarmas de los vecinos de la zona ante una probable contaminación de las aguas del cauce. Este no es el único accidente de este tipo reportado en el año. En febrero, un tren con una carga superior de materiales químicos altamente inflamables se descarriló en el estado de Ohio, provocando un ambiente de preocupación constante en la población de East Palestine. De los 150 vagones que transportaba, 50 se accidentaron. Algunos llevaban cloruro de vinilo. ¿Es común el descarrilamiento en las vías norteamericanas? Hasta finales del mes de abril de 2023, se habrían reportado unos 78 siniestros de disímiles magnitudes. Según el canal local CNBC, han ocurrido alrededor de mil accidentes anuales desde 2014. En casi una década, esto representa un promedio de 992 descarrilamientos cada 12 meses. Entre las causas fundamentales se encuentra el aumento de las capacidades de carga, lo que representa mayor ganancia a las empresas coordinadoras. Una de las preocupaciones que escuchamos fue que los ferrocarriles pueden haber compensado la reducción de personal mecánico al tener otros tipos de personal, como conductores que realizan estos controles previos a la salida. La infraestructura de Estados Unidos es también un factor a tener en cuenta. El deterioro y obsolescencia hizo que el presidente Joe Biden lanzara un plan comprendido en 1,2 billones de dólares para la reparación de carreteras, autopistas, la modernización del ferrocarril y puentes, como el que se derrumbó justo antes de la visita de Biden para promocionar su proyecto. Y Santiago de Chile, Nueva York, San Francisco o Toronto, fueron solo algunas de las ciudades en las que millones de personas defendieron los derechos LGBT este domingo del Mes del Orgullo. Manuela Cano tiene el informe. Las calles de América teñidas de los colores del arco iris. De sur a norte, la comunidad LGBTIQ+, del continente, conmemoró el Mes del Orgullo. En Chile, las banderas de la comunidad ondearon en Santiago, la capital, y los bailes se apoderaron de las plazas de la ciudad. El país suramericano ha dado pasos hacia la inclusión, como la aceptación de una cédula de identidad no binaria el año pasado. Sin embargo, el camino sigue siendo largo. Solo en 2020, el país registró un aumento de casi 15% en casos de abuso contra personas de la comunidad, por lo que el pedido sigue siendo el mismo. Queremos decir con especial fuerza que después de aprobado el matrimonio igualitario de la locura no aparental en Chile, eso no significa, bajo ningún punto de vista, que la discriminación ha cesado. Más al norte, en Nueva York, miles salieron a las calles al ritmo de la música. Una marcha que se da en medio de un año especialmente difícil para la comunidad. Según cifras de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, en 2023 se han presentado 491 proyectos de ley anti-LGTB y QMAS en las legislaturas estatales. Nuestra comunidad está bajo ataque y necesitamos aliados. Necesitamos que toda la comunidad se presente para defendernos. Un ambiente similar se dio en el país vecino, Canadá. En Toronto, incluso las motos cargaban los colores de la comunidad. Los participantes enfatizaron en las demandas que aún no han sido escuchadas. Me encantaría que existiera más reconocimiento para las familias que son diferentes a la norma. Es decir, las personas que son LGBTIQ+, para las personas que se encuentran en situaciones en las que son poliamorosas y quieren tener varias parejas principales. La conmemoración comenzó luego de que el 28 de junio de 1969, una redada policial en un bar conocido como Stonewall Inn en Nueva York, derivara en multitudinarias manifestaciones durante días contra el acoso y el hostigamiento a la comunidad.